No quería ser bombero, fue por mis dos hermanos que mi mamá lo le incentivó a ellos para que sea bombero. Y mi hermano normalmente me decía que si me iba al cuartel me iba a hacer trabajar, me iba a hacer barrer, me iba a hacer lavar los cubiertos y eso, entonces nunca quise ser bombero, pero después se dio la oportunidad. No quería ser bombera, así arrancó indicando la capitana Mónica González de 33 años, hoy día voluntaria de la primera compañía Bomba de Asunción. Su entorno familiar la obligó a ser bombera, pero con el correr del tiempo no está arrepentida de formar parte de los voluntarios. Para nada, para nada, no me arrepiento. Agradezco al Corpo de Bomberos muchas cosas, el conocimiento, ser bombero me abrió también muchas puertas. La muerte en servicio como bombero de su hermano Carlos marcó un antes y un después en el seno familiar. Justamente en el Día de la Madre, en el 2005, su hermano volcó con un camión bombero en zona del Itonoro Country Club y dos días después falleció. Todo el cuerpo bombero estuvo ahí, cada voluntario se fue, se presentó, voluntarios que tuvieron accidentes, se presentaron y nos dijeron, bueno, yo tuve este accidente y sigo vivo, sigo acá, él va a superar. Lastimosamente nos pudo superar, pero es uno de mis impulsos también para seguir en el cuerpo bomberos. El primer servicio de Mónica fue como aspirante, sin jurar todavía por la alarma general en el siniestrado supermercado ecuabolaños del barrio Trinidad en el 2004. Entonces me acosté con mi hermano a dormir y él justo esa noche no le frenó el camión, o sea, ese día en el servicio no le frenó el camión, entonces tuvo que volantear para no chocarle a otro vehículo. Y frenó ella por el paseo central, frenó mi hermano. Y me recuerdo que él me movía mi pierna, pues nos pusimos los dos a dormir al lado y él me movía la pierna pensando que era el volante. Y yo le movía la pierna pensando que era un cadáver que levantaba. Y nos levantamos en un momento dado, nos sentamos en la cama y empezamos a llorar ahí los dos. Mónica nunca se cansa. Tiene un hijo de cinco años, terminó la carrera de diseño y moda y actualmente está cursando el tercer año de ingeniería civil. Hago lo que me gusta, tanto mi estudio me gusta y mi trabajo también, trabajo en lo que es prevención de riesgo, o sea, estoy en toda la parte ocupacional. Y bomberos me encantan. Entonces una vez que amás lo que haces, te sale natural, es divertido.